Módulo Académico de Aprendizaje, Bases de Datos II Actualmente, las organizaciones generan grandes volúmenes de datos y saber acceder a la información, administrarla y protegerla se convierte en una necesidad para mejorar la calidad de los procesos Cada vez más las empresas requieren el uso generalizado e intensivo de sistemas computarizados y procesos de gestión que sean diseñados, construidos y atendidos por profesionales capacitados y actualizados en las disciplinas relacionadas con la administración y transformación de información residente en sistemas de bases de datos Es ahí, precisamente, donde la gestión de bases de datos adquiere relevancia desde la manipulación, administración y control en la formulación de extracción y análisis de la información Al finalizar el módulo, usted estará en capacidad de gestionar bases de datos desde la manipulación, administración y control teniendo en cuenta las nuevas tecnologías en el diseño y almacenamiento de datos Para alcanzar dicha competencia, se proponen actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación y tareas interactivas de aprendizaje, diagnósticas, formativas y sumativas a través de las cuales usted aprenderá a manipular, administrar y controlar bases de datos Además, se plantean diferentes problemáticas donde usted tendrá la oportunidad de diseñar bases de datos orientada a objetos y bases de datos distribuidas El módulo comprende tres unidades didácticas La unidad 1, manipulación de datos con SQL En esta unidad, usted aprenderá a operar las bases de datos a través de sentencias del lenguaje manipulador de datos conocido por sus siglas en inglés como DMLSQL Se abordarán temáticas relacionadas con las diferentes sentencias del lenguaje manipulador de datos a través de las cuales se podrá operar la base de datos en SQL tales como crear, modificar y borrar tablas De igual manera, insertar, actualizar, borrar y consultar registros Se plantean ejemplos sobre la manipulación de datos y un caso de estudio que hace referencia a sentencias de consultas en bases de datos SQL los cuales servirán de orientación para elaborar la fase 1 de un proyecto Unidad 2, administración y control de bases de datos En esta unidad, usted aprenderá a administrar bases de datos a través de sistemas gestores de bases de datos Se abordarán temáticas tales como Trigger, vistas, procedimientos y funciones SQL para administrar y controlar bases de datos Además, se plantean ejemplos sobre la administración de bases de datos Los cuales le apoyarán en el desarrollo de la fase 2 del mismo proyecto desarrollado en la unidad 1 Unidad 3, nuevas tendencias de bases de datos En esta unidad, usted aprenderá a diseñar bases de datos avanzadas empleando métodos y procedimientos que ofrecen las nuevas tecnologías para el almacenamiento de los datos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!